Las críticas hacia la coalición nacional son el signo de la construcción de una sociedad más democrática, señala Félix Maradiaga. Desde el nacimiento de una nueva democracia, de una nueva forma de hacer política, yo quiero saludar precisamente esa actitud crítica frente a las distintas nuevas expresiones de organización política del país. Recordemos que antes de abril había una ciudadanía que precisamente no se había expresado con la contundencia que gracias a los estudiantes, gracias a los autoconvocados, gracias a los nicaragüenses que salieron a las calles, se rompió con esa vieja forma que en gran parte, digamos, carecía del espíritu crítico de ahora. Yo creo que las críticas no deben verse negativamente. La coalición nacional y ningún otro movimiento político debe tener un cheque en blanco. Nos tenemos que ganar la confianza de la gente, escuchando a la ciudadanía, yendo a las comunidades, poniéndonos al lado del dolor de los más necesitados, poniendo a Nicaragua primero. Así que las críticas son esencialmente una expresión de esa nueva Nicaragua que no se va a quedar callada ante las nuevas expresiones de poder. No descartó que hayan otros sectores interesados en destruir los esfuerzos de unidad en la oposición. Prefiero mil veces esa sociedad crítica que cuestiona. Muchas veces incluso podemos sentir que de forma injusta, pero se prefiere esas críticas al silencio. Y hay otros grupos que naturalmente quieren que la coalición fracase para poder tener alternativas políticas distintas a la coalición. Pero creo que al fin y al cabo va a ser la ciudadanía la que va a decidir cuál es la plataforma más incluyente, más cercana a las necesidades de la gente. Yo quiero insistir de que el pueblo nicaragüense está pasando por un profundo dolor en este momento. El dolor de las muertes causadas por el coronavirus, que es una negligencia del aparato estatal. El dolor por el desempleo, por la fuga de gente de talento, por los perseguidos políticos, por los presos políticos. Y son esos elementos a los que le estamos poniendo esencial atención. Desanimarse no es una opción cuando tenemos contacto permanente con familiares de presos políticos, con los exiliados que la están pasando muy mal, con los presos que están resistiendo desde la cárcel contra las personas que han puesto el pellejo en esta lucha. Las personas que estuvieron en los tranques, las personas que estuvieron en las calles, cómo hablar de desanimarse, cómo hablar de desesperanza, cuando en este momento lo fundamental es trabajar por una salida rápida, urgente a una dictadura. Marcos Medina, Noticias 12.